El Consejo de la Magistratura y aplicar el régimen disciplinario que garantice la buena conducta de los servidores judiciales. El órgano electoral plurinacional te presenta ahora a algunos de los candidatos de esta franja. Soy Vilma Mamani Cruz, de profesión abogada y comunicadora social. Soy boliviana, plurinacional y vengo del departamento de Potosí. Vilma Mamani Cruz nació en tierra chicheña el 28 de agosto de 1970. Es abogada y comunicadora social, diplomada en educación superior y periodismo, con investigaciones referidas a derechos políticos de jóvenes e innovaciones curriculares. Fue ayudante y docente en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Fue responsable de la sistematización jurídica técnica para Funinde en Sucre. Fue responsable de comunicación para el desarrollo del proyecto diagnóstico de desarrollo urbano en Sucre y Quillacollo. Y trabajó 11 años al servicio de la judicatura. Mi nombre es Freddy Zanabria Tawada. Soy de profesión economista y administrador de empresas. Tengo los posgrados de gestión pública y educación superior. Soy de identidad indígena urbano de la nación quechua. Vengo por el departamento de Potosí. Freddy Zanabria Tawada fue responsable del proyecto del Consejo de la Judicatura. Fue director general del programa Juana Azurduy y también director nacional de planificación en el Ministerio de Salud y Deportes, donde estuvo a cargo de la elaboración de planes sectoriales y estratégicos, políticas de gestión en organización y administración de recursos humanos, elaboración, seguimiento y aprobación de programas, proyectos y poas del sector salud. Mi nombre es Jiménez Chenique Escobar. Soy de profesión abogada. Me autoidentifico como boliviana y soy del Departamento de La Paz. Jiménez Chenique Escobar nació en La Paz el 1 de diciembre de 1975. Es bachiller del Colegio Loreto. De 1994 al 99 cursó Derecho en la Universidad Católica y la Universidad Franz Tamayo. Se especializó en materia administrativa. Obtuvo capacitación en la Contraloría y Diplomados de Especialización en Derecho Notarial en la Universidad del Valle. Derecho administrativo en la Universidad Mayor de San Andrés y Derecho Laboral y Recursos Humanos en la Universidad de Los Andes. Tiene experiencia laboral en defensa pública en la Corte Superior de Distrito y por más de cinco años fue asesora legal de la Alcaldía de La Paz. Para llegar a ser candidato se comprobó que cada uno de estos ciudadanos cumpliera con los requisitos establecidos por ley. Ser mayor de 30 años, tener conocimiento en áreas administrativas, financieras o de recursos humanos y haber ejercido su profesión con idoneidad y honestidad por lo menos ocho años. Los candidatos además no deben pertenecer a ningún partido político ni haber sido suspendidos ni sancionados en procesos disciplinarios en sus funciones como juez, magistrado, vocal, docente o profesional. Sigamos viendo los méritos de algunos de los candidatos al Consejo de la Magistratura. Soy Rolando Maitachuy, nacido en la provincia de Omasuyos del Departamento de La Paz. Me reconozco como boliviano ante todo, abogado con tres años de experiencia. He sido postulado por las organizaciones sociales del Alto Provincias y la Ciudad de La Paz. Rolando Maitachuy tiene un posgrado en Ciencias Penales en la Universidad de La Habana, una maestría en Educación Superior y Diplomados en Evaluación Educativa, Proyectos Educativos y Sociales, Diseño Curricular, Administración y Gestión de Centros Educativos. Trabajó en varias instituciones públicas y privadas como asesor legal. Fue fiscal de materia y docente en varias universidades privadas, con estudios de posgrado en materia penal y educativa. Soy Magdalena Teodora Alanoca Condori, abogada de profesión con más de 10 años de experiencia. He trabajado en la administración pública municipal de las regiones del Trópico, Valle, Yungas y Altiplano y últimamente en el municipio del Alto, orgullosa de ser ciudadana boliviana. Magdalena Teodora Alanoca Condori es abogada con diplomados en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y en Administración de Bienes y Servicios. Tiene un posgrado en Gestión de Servicios Públicos en el marco de la nueva economía y maestrías en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Ha trabajado en la administración pública rural y urbana, asesorando a organizaciones sociales. Este 16 de octubre, tu voto elige una nueva justicia.